Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yebo, una yebo y una buena ciega Me dejó una chivita y una burra muy neguita Y una yebo muy blanquita y una buena ciega Me dejó una chiva, una burra negra Una yebo y una buena ciega Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas De ustedes que les dejó, yo viejo No más ese bajo, bajo Pablo Poquit, escucha Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yebo, una yebo y una buena ciega Me dejó una chivita y una burra muy neguita Y una yebo muy blanquita y una buena ciega Me dejó una chiva, una burra negra Una yebo y una buena ciega Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Y Beto, ¿te acuerdas? Le caeron las mirpas